Quisiera hablar tantito, es que amo tanto Y no me gustaría ser culpable alguna vez De haber negado la verdad Si hay un camino que te da la vida ¿Por qué sigues buscando la salida? Jesús se ve en el armario, con sus ojos te miró Con él tienes la libertad Anda, tus manos al cielo, levanta Yo sé que no cuesta, lo puedes hacer Admite que tu vida está con él Te va, Jesús te dará vida nueva Te importa la gente que piense de ti Con Jesús Cristo tú serás feliz No tienes que pensar en el futuro Con Cristo hay un mañana más seguro Con Cristo hay un mañana más seguro Amérdate con fuerza y sin temor de otra vez Y es capaz de dar tu vida Si hay un camino que te da la vida ¿Por qué sigues buscando la salida? Jesús en el armario, con sus ojos te miró Con él tienes la libertad Levanta, tus manos al cielo, levanta Yo sé que no cuesta, lo puedes hacer Admite que no cuesta, lo puedes hacer Admite que tu vida está con él Nueva, Jesús te dará vida Nueva, no importa la gente que piense de ti Con él, con Jesús te dará vida Levanta, tú, Jesús te dará vida Levanta, tú, Jesús te dará vida Levanta, yo sé que no cuesta, lo puedes hacer Admite que tu vida está con él Nueva, Jesús te dará vida Nueva, no importa la gente que piense de ti Con Jesucristo tú seas feliz Con Jesucristo tú seas feliz Con Jesucristo tú seas feliz